También hago monólogos en inglés y tal. Empecé hace unos años y lo que más me recomendaron era que viese muchos canales de televisión en inglés y dije, ostras, la única manera, a través de Internet, una vez me puse a ver un meeting de George Bush, ¿os acordáis? Era presidente de Estados Unidos, ¿sí? Estuve yéndolo media hora a este hombre. Todo lo que le pude entender, dije, a ver si cojo algo de inglés, ¿no? Todo lo que le pude entender fue esto. A little, a little, a little day. And a little, a little editor. And a little, a little editor. If you wanna a little, a little, a little, a little, a little. And a menos, ¿verdad que yo pensé sos Bush o mi abuelo cuando es hinchabino? ¿Sabes? Porque... Joder, o sea... Sí, 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 o sea... Joder. Yo recuerdo de pequeñajo cuando mi abuelo volvía del bar, venía así. Joder, a veces venía tan borracho que cantaba country. Yo le decía, abuelo, ¿imitas a Gus? Y me decía, tú cállate, tapón de pantano. Gracias, buenas noches, muchísimas gracias, de verdad. Un placer, gracias, de verdad, gracias.